Te ayudo, porque estás por ahí todo. ¿Puedes ayudarme? Sí. ¿Debe ser colisa o no? Sí. ¿Yo? ¿Se desperta en eso? Por amor, por favor. ¡Ah! Así que ya. Ahí va, ahí va. ¡Ah! No, no salgo. Tomás, mira, la mano ahí está. No, la mano tiene para más. No sé, tu amigo da un quidito de pan gratis. ¿Gratis? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Ya, despejate, despejate. ¿Ah? ¿Ah? Falta el vapor. ¿Ya? ¿Dónde? 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 ¿En el Santa Isabel? Sí. ¿Con la caca? ¿Con la caca? ¿Toma lo que vamos a cerrar? Oye, la panadería de la luna. ¿Pero cómo? ¿Vapor ese que sale en el aire? Sí. ¿Vapor? ¿Vapor? Dos lucas bajos para la panadería y el balón. ¿Pero cómo es vapor? Si eso se mete en un frasco. Sí, no. Tienen caca. Lo echas y lo tapas así. Lo saco después, sí. ¿Vapor? ¿Vapor? ¿Todo malo? ¿Has comprado vapor en tu vida? ¿Acá? Sí. ¡Pensado! Cuidado. Hola, ¿acá venden vapor? Mira, 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 mira. ¿Estás comprando vapor? Oye, ¿me querían pegar? ¿Me bloqueas? No, me dijo que soy hueón. ¿Por qué te caíste, hermano? ¿Dónde? No, no, ¿me caí? ¿Caí? Te mandaron. Esta es la primera broma que le hacen a todos. No, 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 no. No, 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 no.